Saludos colegas, estudiantes y comunidad académica. A la luz de esta contingencia, quiero compartir con ustedes una idea, a saber, la idea del mapa del territorio, o lo que es lo mismo, la importancia de ser cartógrafos. ¿Cómo así? Pues que este confinamiento herido a la pandemia del coronavirus nos está obligando a aprender a crear nuevos mapas mientras recorremos territorios desconocidos para todos. Esta experiencia nos está obligando a todas a descubrir y recorrer tierras vírgenes y en algunos casos inhóspitas para nosotros. Si antes éramos buenos siguiendo mapas diseñados por otros, ahora devenimos en cartógrafos en tiempo real. Nos estamos dando cuenta, a la fuerza y de manera abrupta, que muchos de nuestros mapas no nos sirven tanto como quisiéramos. Por eso, quiero insistir en que no nos debe atemorizar la posibilidad de tener que crear nuestras propias guías a partir de nuestra experiencia concreta en el territorio. En este caso, un territorio impuesto por las circunstancias, pero el que seguramente saldremos aprendiendo a ver el mundo con otras gafas. Las moralejas y aprendizajes para esta época singular se guiarán no por respuestas genéricas, recetarios de cajón y lugares cómodos, sino a partir de preguntas puntuales que nos hicimos al trabajar sobre el terreno y estar vinculados al contexto. Así que maestros, estudiantes y comunidad académica general, ánimos en estos momentos singulares y extraños. A pesar del momento agridulce que estamos viviendo, disfruten siendo cartógrafos, creando nuevos mapas que seguro les servirán a otros colegas y haciendo ajustes a los mapas canónicos con los que hemos contado hasta ahora. Este es un experimento educativo en el que todos estamos participando en tiempo real y es importante que los maestros saquen a flote su potencial cartográfico y tengan latente ese olfato reactivo, fruto de la experiencia y la práctica para estos momentos álgidos. Como los abrazos siguen vetados, los saludos desde la distancia. Gracias por ver el video.